El alcalde de Lumaco, Richard Leonelli, hizo un llamado de auxilio al gobierno ante la seguidilla de atentados registrados en las últimas semanas. El edil manifestó que se sienten desprotegidos, que no existe patrullaje preventivo suficiente y que esto ha generado una sensación de inseguridad en la población. Además, acusó abandono del gobierno frente a las diversas situaciones que han puesto en riesgo la vida de residentes y trabajadores. Yo apelo al gobierno, apelo a la voluntad del gobierno, que por favor ponga los ojos en Lumaco, que ponga los ojos en Lumaco, en las mujeres, en los derechos humanos de mis mujeres de la comuna de Lumaco, de mis niños, de los pequeños empresarios, de las fuentes laborales que hoy día han perdido miles de trabajadores de comunidades mapuche, gente humilde, sencilla, que solamente quieren trabajar. La verdad es que estamos preocupados. Hoy día ya Lumaco no es tomado en cuenta ni es visto, creo, por las autoridades correspondientes y esto ha pasado desde hace mucho tiempo, así que estamos muy preocupados. El alcalde se refirió a la falta de recursos que afectan al municipio y que les impide ayudar de mejor manera a las víctimas de violencia y agregó que necesitan más centros de salud y mejorar la conectividad de las rutas en la comuna. La verdad es que las medidas que se tomen tienen que ser medidas efectivas, pero concretas. Y pensando en las comunas que son más afectadas, hoy día la violencia se ve como una situación general, no tanto en la región de la Araucanía, sino que en todo el país. Pero Lumaco no tiene los recursos hoy día para poder atender a las víctimas. No tengo ambulancias, no tengo centros de salud de urgencia en Capitán Pastene. La senadora independiente por la Araucanía, Carmen Gloria Aravena, volvió a señalar que haber terminado con el estado de emergencia, fue una decisión apresurada del gobierno. Creo que se tomó una decisión apresurada, santiallina, en mi opinión, de retirar las Fuerzas Armadas que principalmente ayudaban a carabineros a hacer las guardias y todo el recorrido que hoy día no se hace. Se han duplicado los atentados terroristas en la macro zona sur y el diálogo es importante, yo no lo niego, pero diálogo con las personas que hay que dialogar. Si a ti tú me dices que no quieres conversar conmigo, entonces ¿cómo voy a dialogar contigo? Lumaco es una de las comunas con más ataques incendiarios en la macro zona sur en los primeros tres meses de este año.